Estos son los estudios del antibiótico profilaxis en cirrosis. Está publicado acá, lo pueden buscar. Y miren desde cuándo están, la época 85, 92, 2004. Pero miren los tamaños muestrales, 68, 72, el máximo por acá tiene 120 en cada grupo. Gente que recibió antibióticos y gente que no. Y múltiples antibióticos. Esto es de un metanálisis. Y acá demostraron diferentes tasas de infección solamente. Ojo, ¿no? Acá, cuál fue el origen de esta recomendación de uso de antibióticos ensangrados. Fue prevenir infección. Ya de ahí se alargó a hospitalización y de ahí se alargó a muerte. Claro, una infección te puede hospitalizar, lo cual te puede traer complicaciones. Pero el origen es la infección. O sea, mejor dicho, el objetivo principal fue disminuir la infección. Y acá ven diferentes tamaños muestrales y también diferentes esquemas antibióticos. Algunos comparando sin antibióticos y otros comparando con algún otro antibiótico. Esto es la probabilidad de infección versus septraxona versus nofloxacin. Miren los tamaños muestrales y que demostraron a 10 días, miren, que había disminución. Esta es la población de ese estudio, la edad. Pero miren, ¿no? Otra variante, ¿no? En esa época había más cirrosis por alcohol. A diferencia de nuestra época, en primer lugar, había pacientes más Child B y Child C. pacientes con más asitis, más de 80%, y la población es diferente probablemente a la que tenemos ahora. Y esto es de otro estudio, me olvidé poner la bibliografía abajo, en la cual es del meta-análisis, ¿no? Que exponen todos los estudios y la posibilidad de sesgo, ¿no? Y varios tienen posibilidad de sesgo. Acá, ninguno es ciego y pocos hicieron el análisis de intención a tratar. Y casi ninguno hizo cálculo de tamaño muestral. El origen, ¿no?, de este paradigma de dar antibióticos es de este estudio.